Nosotros, por ejemplo, no vamos a un muro a gastar pintura porque sí. Entonces ya que vas, vas a trabajar y vas a currártelo. Y el estilo pues se trabaja. Yo juego mucho con el color porque luego me gusta ir un poco más preparado. Al final en los Black Book ves las mezclas de colores, cómo quedan. El graffiti que yo entiendo, que me gusta, es eso. Es como yo todo lo baso en Nueva York de los 80. Yo creo que ahí las bases de todas las letras están ahí. Yo estoy haciendo unas letras y antes de terminar eso estoy haciendo otras. Ahí probando, probando, probando. Cuando vengo con él me motiva a mí porque yo sé que él va a hacer algo que se lo va a tomar en serio. Y eso hace que yo también me lo tome en serio. Él trabaja, yo tengo que trabajar. Sí, claro, colores bonitos y colores feos en realidad no hay. Depende cómo los combine, ¿no? Entee bebé, yo amo. spray, yo tengo que trabajar. flora, yo voy a andar en serio. No hay que hacer oírme. Hola, soy un gran esempo. Yo también tengo que trabajar. Un muro, estoy deseando ya hacer otra porque no me gusta. Hay más colores, hay más posibilidades.